Lo peor es que están aspirando a la lluvia que caiga. ¿Tiene un aumento que dice aquí? ¿No, no, no te rías a hablar? Seis productos han registrado precios récord en la República Dominicana. Y voy. Los plátanos criollos cuestan 25 y 30 pesos la unidad en supermercados, incolmados de 35 a 45 pesos. Lo compré en el supermercado a 25, es cierto. Las papas nunca habían subido a más de 35 pesos la libra y ahora han llegado a venderse hasta 60. Es verdad. El pollo es otro de los productos que se vende en la actualidad entre 75 y 85. El pollo. El pollo. 85 pesos la libra. No ha trabajado, tú, estaba en 98. Sí, a pesar de la tasa. No, 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 el pollo sigue a 90 pesos la libra. El aceite de cocina también ha batido récord, ya que un envase de 96 onzas se comercializa entre 554 pesos y 578 pesos, dependiendo de la marca. Las yautías también se venden a precios nunca vistos, ya que la libra de la blanca y amarilla se distribuye a 80 pesos en supermercados. Y seis, las carnes de res y cerdo también están bastante caras. Eso es prohibitivo. El cerdo se vende a 195 pesos la carne y a 95 la regular. Entonces, yo digo otra cosa. La carne de res es prohibitiva. Yo voy a hacer una resolución. Rápido, que nos vamos a pausa. Antes, a cualquier familia pobre, resolvía con 100, 125 pesos a una familia de 5. Buscaba 100, 125 pesos, compraba 5 plátanos y 5 huevos y resolvía. Y resolvía. Ahora eso ha pasado a ser una comida gourmet. Delicaté. El mango está en extinción. Sábado de supermercados.